La historia sorprende que la rompió en el último Su-23, ahora juega como central, ahora juega de volante también. Y que lo primero que vamos a preguntarle es... Estuvo en Japón. ¿Quién nació en Japón? Es cómo termina jugando por la selección peruana. Eric, bienvenido, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Cuéntanos, cuéntanos un poco tu historia personal. Cómo terminas jugando por la selección peruana. ¿Quién te descubre? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, como comentaba, nací en Japón. Tuve hasta los seis años allá. Después vine aquí y tuve un pequeño tiempo en la Universidad César Vallejo. Después tuve que venir a Lima con mi familia y tuve la oportunidad de estar en Menores en Alianza. Estuve hasta los 15 años. Tuve bastantes años ahí. Aprendí muchísimo en el fútbol ahí con bastantes profesores que estuve. Y de ahí tuve que irme a Japón por temas familiares. Que, bueno, en ese tiempo la economía no estaba muy bien. Y tuve la oportunidad de debutar allá en un equipo de primera división. Los primeros tres años estuve jugando en reserva allá en el equipo de Shimizu Spars, se llama. Después tuve un contrato en Alemania después de dos años de estar en primera división allá. Pero lamentablemente por temas que aún no se dieron, no salió la visa alemana y me tuve que quedar aquí en el Perú. Tuve la oportunidad también gracias al profe Lucho Revilla y Orlando Lavalle que me llevaron a la San Martín a hacer unas pruebas. Y estuve todo el año pasado ahí. Ahí fue que creo que por los partidos se me vio gracias a Dios. Esto me fue muy bien y pude estar en la Sub-23 este año, ¿no? ¿Qué tal, Eric? Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Ahora, nos damos cuenta de tu perfil que es un poquito distinta a la del peruano en general, ¿no? Y lo vemos sobre todo, inmediáticamente, sobre todo en el Preolímpico Sub-23 con la selección peruana. De mucha confianza, de una salida, más allá que podemos alabar técnicamente como impecable, sino que la confianza que tienes. ¿Eso te lo has ganado afuera? ¿Esa disciplina y esa confianza es un poquito más japonesa que peruana? ¿Cómo te describes en ese aspecto? Yo creo que es un conjunto. En Alianza aprendí muchísimo también. Tuve una división de menores bastante bonita. Incluso el último año tuve la oportunidad de ser campeón en Copa Federación. Y Japón me dio lo que es el tema de la disciplina, la rapidez y todas esas cosas. Pero creo que es un conjunto de todo. De Alianza y de Japón también, ¿no? Eric, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Después de estar con la Sub-23, entiendo que se dieron posibilidades y llamados para contar contigo, sondeos. Ya había firmado con Comercientes Unidos, pero ¿se dio la posibilidad tal vez de que un grande se fije en ti? ¿Es el plan que tienes a corto plazo ir a un club grande de aquí del Perú? Sí, creo que sí. Se me escribieron, bueno, bastantes representantes. Gracias a Dios tuve un buen preolímpico. Ahorita, te soy sincero, estoy bastante concentrado en lo que es Comercientes Unidos. Si Dios quiere, sea la oportunidad más adelante de poder estar en un grande del Perú. Feliz voy a estar y voy a dar todo siempre. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por sumarte a la mesa de El Uno Radio. Me interesa saber más detalles de tu óptica respecto a la experiencia en general de este Perú Sub-23, que después de esa victoria ante Chile no tuvo los mejores resultados. Siempre estaba el argumento de parte de José Guillermo del Solar y de todos los entendidos, la verdad, en el fútbol y lo que atravesaba la selección peruana, de que era un elenco, ¿no? En general un plantel bastante joven debido a las limitaciones al final que tuvieron algunos jugadores y sus clubes respecto a prestarlos. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo describir, no? Finalmente lo que fue salir, poner el pecho más allá de las dificultades y aún así tú convertirte en uno de los ejes y de los más llamativos en todo este esquema de José Guillermo del Solar? ¿Y qué tanto influyó también, Chemo, en lo que viene siendo tu crecimiento, Eric? Sí, para mí fue una experiencia bastante bonita. Creo que para todos los que fuimos allá fue una experiencia linda, ¿no? Nos suma bastante en la carrera, en lo personal. Me fue muy bien. Creo que en los cuatro partidos que jugamos pude rendir bien. No nos fue tan bien como grupo. Creo que comenzamos excelente, le ganamos a Chile. En los amistosos que jugamos en la preparación para ir al Pro Olímpico nos fue excelente. Mismo teniendo jugadores jóvenes, sub-18, sub-20, creo que los que fueron para allá estuvieron a la altura del campeonato. Bueno, son cosas de fútbol que no pudimos clasificar a las Olimpiadas. Pero en general muy bien. El Pro Olímpico y todo su comando técnico siempre nos ayudó. Estuvo siempre dándonos buenos consejos. Estuvimos dos meses y medio, creo, hasta un poquito más, entrenando parejo, entrenando todos los días. Y creo que nos ayudó un montón en la carrera, ¿no? Ahora incluso que estoy aquí en Comerciantes, creo que todo lo que aprendí en ese tiempo de selección me está ayudando mucho para ahora y, si Dios quiere, más adelante en la selección mayor. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Sorprendí un poco porque hablamos dentro del Pro Olímpico 23 aquí en el programa de tu salida y Juan Luis lo describió muy bien con el pase incluso entre líneas, intentando salir un poquito más con mucha confianza. Y tal vez uno se acomoda, que no es tampoco tan raro ver que el central juegue de mediocampista de primera línea. ¿Siempre fueron esos dos tus puestos o tal vez nos sorprendes con algún otro que hayas jugado dentro de tu carrera? ¿Y en cuál te sientes más cómodo? Porque ahora con Silvestri, sobre todo en los últimos partidos, jugaste de volante central. Sí, bueno, el Profe Silvestri me pone aquí de volante en la selección y en la San Martín. Estuve jugando de central, pero en divisiones menores de alianzas jugaba de volante de contención. Incluso cuando me fui a Japón, al principio, por lo que no estaba, se puede decir, al ritmo de ellos, no me querían poner de volante, me pusieron de delantero. Yo, cuando subí a la profesional, jugaba de lateral derecho. Incluso tengo un partido que juega de lateral derecho, en los amistosos lateral izquierdo. Solo te faltó el arco. O la versatilidad de fútbol moderno, ¿no? Sí, pero en general me siento bastante cómodo en todas las posiciones. Creo que si me acostumbro a esa posición, creo que puedo rendir bien. Y si me siento cómodo, creo que ahora por el tiempo que estuve jugando de central, ahora último, creo que jugar de central me gusta, pero como me gusta ir al ataque también, me voy a jugar bastante de volante de contención, de interior. ¿Delantero con gol o no? Al principio del año pasado tenía gol. Ahora quiero volver a eso. Bueno, bueno, tener gol. Tenemos que bailar bastante. Viene el 8 la convocatoria de Jorge Fosati. ¿Alguna esperanza de que te convoquen? ¿Sueñas con eso? ¿Crees que puede ser posible? Yo creo que, bueno, demostrando, tengo que seguir demostrando. El Prolímpico creo que fue un paso pequeño, pero tengo que seguir demostrando. Ahora se vienen los partidos. Tuve cuatro partidos que jugué aquí con Comerciantes Unidos. Ahora se viene el sábado partido con Melgar también. Y creo que es partido a partido que tengo que demostrar para que pueda llegar a la selección mayor, que es un sueño que me gustaría cumplir. Eric, ¿y con qué jugador te referencias más o ves como un espejo del fútbol peruano? O internacional también. O internacional tal vez, ¿no? A mí me gusta bastante cómo juega Renato Tapia, ¿no? Creo que me identifico bastante con él, por lo mismo que él juega de volante y juega de central también. Las veces que ha entrado a jugar de central en la selección lo ha hecho espectacular. Y incluso en el equipo de España también lo hace muy bien ahora que está jugando de central últimamente. Creo que Renato Tapia es el jugador que me identifico más. Eric, ahora menciona, obviamente como es el objetivo y es real que el objetivo sea ir a un equipo grande, en este caso en el país. Pero, obviamente, tú has tenido paso con Alianza Lima. ¿Ese es tu gran sueño? Porque equipo grande, uno es profesional, uno para embarcarse en esa ruta profesional, va a la U, va a Alianza, va a Cristal, pero tú te sientes mucho más afín con Alianza Lima. Eso está claro y se siente en tu voz también. Y la Risa también. Sí, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Te soy sincero, pero sí, Alianza es... ¡No lo comprometa después al muchacho! ¿Cómo le pones el nervioso? No, pero la verdad que Alianza es un equipo muy grande, muy bonito, que si se da la oportunidad más adelante de jugar, yo estaría orgulloso de poder hacerlo y representar la camiseta, que es tan linda, ¿no? Eric, creciste, al igual que muchos, admirando seguramente a Paolo Guerrero y el hecho de que llegue ahora a sumarse a la Liga 1, es más, comerciante es la enfrente en la fecha 11, es que se miente la Universidad César Vallejo. ¿Qué te produce, no? ¿Por ahí te mueve algo más tratándose de un referente en el fútbol peruano? Sí, claro, es un sentimiento bastante bonito el saber que me voy a poder enfrentar a él. Cuando desde chiquito lo veo en televisión, he gritado mucho de sus goles y todo, pero bastante feliz, bastante feliz de que él esté aquí, es un gran jugador, es un ejemplo a seguir, y es uno de los más queridos del Perú también, ¿no? Sin duda. Pero cuando estamos en el campo... Podríamos alabrar la fiesta ahí. Sí, estamos en el campo, es otra cosa, se tiene que respetar el equipo que estoy defendiendo, ¿no? ¿Albert? Sí, estoy muy feliz. Sí, no, justo iba por ahí la línea de la pregunta con el tema Paolo Guerrero, pero en general, ¿cómo has visto el nivel del campeonato de la Liga 1? ¿Qué tan distante es de la Liga 2 que jugaste con San Martín en esta primera experiencia, digamos, en el fútbol profesional en el Perú? ¿Y si te ha costado, te has acomodado muy rápido, sientes que todavía puedes mejorar en ese sentido también? Sí, el año pasado estuve jugando todo el año en la Liga 2. Te soy muy sincero, cuando llegué y supe que iba a jugar Liga 2, no pensé que era un campeonato con bastante nivel, ¿no? Jugué todo ese año y la verdad es que es un campeonato bastante competitivo, una liga muy fuerte, que tiene grandes jugadores, incluso que han estado en primera muchísimos años. Diferencia de Liga 1 y Liga 2, ¿qué podría ser? Que los equipos son más grandes, las hinchadas tal vez también influyen bastante cuando estás dentro del campo. Y sí, tengo que mejorar muchísimo ahora que estoy jugando de volante, tengo que acostumbrarme a esa posición y hacerlo mejor para poder aportar al equipo, ¿no? Antes de dejarte ir, porque imagino que ya es tarde y querrás dormir. ¿Concentración? La concentración, te queremos enseñar una foto que te va a gustar. Mira, ¿te ha visto con quién estás ahí, no? ¿No eres tú, Ricky? No, no estoy viendo, en la pantalla no veo. Ya, no te preocupes. Andrés Iniesta. El Quijote de Fuentealvilla, ¿no? Con Andrés Iniesta en Japón. Sí, sí. ¿No? En el estadio con él. No me convocaron para ese partido, pero fue lindo tomarme la foto con él. Estaba nerviosísimo cuando le pedí la foto también, me acuerdo. Bueno, Eric, nada, agradecerte por haber estado en el programa y te deseamos lo mejor del mundo y que sigas creciendo. Y seguro lo tendremos muchas veces más. Claro. Estabiendo la línea justamente de carrera que tiene en el futuro. Que sigas creciendo, sin duda, sin duda. Muchas gracias, Eric. Un fuerte abrazo. Gracias. La oportunidad, ahí estamos hablando. Chau, chau. Muy bien.